Esto se baila, Pegao Pegao Bienvenidos y bienvenidas entonces Un gusto enorme contar con la presencia de ustedes queridos y muy buenos amigos Gracias a la familia Por tomarnos en cuenta Saludos, cordiales Eres mi buena suerte Porque hay conocerte Todo cambió para mí Eres la contentidad La dueña de mi vida Porque me has hecho feliz Antes de tu llegada Mi vida desdichada Era sufrir Sufrir Como amuleto Prendido al pecho Te llevo cerca Del corazón Mi medalita Mi escapulario Dame por siempre Tu protección Ay, 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 qué tío ¡Ay, ay, qué tío! ¡Ay, ay, qué tío! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Como se llama el marino Traía en tu mi destino Eres mi estrella del sur Alas de mariposas Trebol de cuatro horas Mi buena suerte Jesús Antes de tu llegada Mi vida desdichada Era sufrir, sufrir Hubo amuleto prendido al pecho Te llevo cerca del corazón Mi medallita, mi escapulario Dame por siempre tu protección Eres mi buena suerte Saludos así chiquitito entonces Ay, ay, amor Y es que lo que antes de tu y yo Él volvió a olvidar Venga ese chiflío a los animados Saludos al maestro Erwin El hombre de las tijas, tigras y blancas Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Las heridas de amor Que sufrió el corazón Ya está muy bien curada Me dolió tu traición No lo voy a negar De una mala experiencia Pero hoy vivo feliz Ya no sufro tu ausencia Ojalá que el amor Donde quiera que estés Si te llama no llena Que te sepa querer Como te hice yo Y que no sufras penas Ojalá que el amor Donde quiera que estés Si te llama no llena Que te sepa querer Como te hice yo Y que no sufras penas Saludos a los amigos Que visualizan nuestra página De Leo Márquez Gracias por acompañarnos Saludos a los varones Y a Sombrero Saludos a los buen amigo ¿Qué pasó? Arriba ese sombrerito ¡Pam, pam! ¡Mega! No fue fácil lograr Arrancarte mi alma Tuve necesidad De llorar y llorar Sin hallar más ni calma Por todo ese dolor No me guardo un rincón Ese amor ya no hay nada Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo Es su acción olvidada Ojalá que el amor Donde quiera que estés Si te llama no llena Que te sepa querer Como te hice yo Y que no sufras penas Y que no sufras penas Que te sepa querer Como te quise yo Y que no sufras penas Y para que los llevas Leo Márquez Y su marimba riqueza Y qué bonita vista tenemos por acá Buenísimo Aprovechan señoras y señores de nuestros bebidas Nuestra última tanda, supongo A bailar se ha dicho La lluviecita ya se alejó Pedimos lluvia Pero lluvia de aplausos señoras y señores Para todos ustedes Ya que se encuentran de mantenimiento Aquí los amigos del Mercado Central Bienvenidos y bienvenidas para los que están llegando Saludos a los amigos que nos visitan De distintos puntos de nuestro propio departamento Alta Verapaz Somos Leo Márquez Y su marimba riqueza Saludos a los varones De las propuestas de oro Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado Más para mí Precioso Precioso regalo Precioso regalo Que el cielo ha llegado Y que me ha culpado De dicha y a ti Precioso Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado Con los varones Con los varones Con los varones Y esta es tu orquesta De un marimba riqueza Pero vosotros cariño Pero vosotros cariño Que Dios me ha mandado Que Dios me ha mandado A ser destinado De un marimba riqueza Precioso regalo Precioso regalo Que el cielo ha llegado Y que me ha tomado De dicha y a ti Precioso regalo Hermoso cariño Que estoy como un niño Con los dedos Que el cielo es feliz No puedo evitar Ni quiero evitar Hermoso cariño Que Dios me ha mandado Jamás para mí Una huella a los animados Por allá Muevelo 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 Saludos A doña Alicia Gracias ahí Por la respectiva Cervecina Rico sabor Saludos a todos Los buenos amigos Que nos acompañan Una huella a los de San Cristóbal Verá paz Siempre Amigos Ahora por favor Los amigos Saludos a todos Cariñito de mi vida Dime adiós Porque me voy No te quiero ver Llorar Yo no tardaré en morir Aunque yo me vaya lejos No te dejo de querer Tu retrato y otras prendas Llevo aquí en mi corazón Día con día te escribiré Para que sepas de mí Aunque yo me encuentre ausente Sentieras que estoy aquí Oh yeah Un paloma en agua herrante Y un rumbo vivo de silencio Navego en un palo de pared Sin más de abrigo ni protección Me lloran los de un palmo de Dios Se la patria nos puede decir Buscando abrigo, diviéndolo, pueblo Y el palo de los pobres Me lloran los cinco finis de caro Tuve a mi padre, Señor, de mí Tuve mujeres y me engañaron No entienden nunca con que de mí Y levantando mis corazones Para cantarte a vivir conmigo Hay dos eternos, no hay mil millones Dame la dicha y el porvenir Saludos de los hombres Y saludos de la plataforma digital Somos Leo Márquez y su marido artista Y el saludo de la paz A los amigos practicados en la norma americana Soy Leo Márquez